Hola, Ivonne, ¿qué tal? Guapísima. Aquí, ya, aquí atrás. Cuéntanos un poquito, hablamos un poquito de esta obra. No puedo. Aquí el director... Déjalo un poco ahí. ¿Qué divertida es una comedia? Díselo. Dile, no, dile tú, dile tú. ¿Qué es? ¿Qué es? No, no. Es que son los expertos de ello. Cuéntanos un poquito, guapa. Una comedia muy divertida. Cuatro actores. ¿Qué dejan solo aquí? ¿Con gran resumir al escenario? Sí, sí. Bueno, un poco nerviosa, pero bien. ¿Y cómo ha sido otra vez su mirada y arriba? No lo sé, ya te iré contando. Espero que vengan, ¿no? Bueno, escucha, supongo que esto te vendrá muy bien para recuperarte un poco de... Sí, sí, claro. Ha sido una sorpresa para todos. Igual no sabíamos... Pero muchas gracias por el apoyo y los mensajes que estoy recibiendo todavía. Y la verdad es que, como siempre, un gran apoyo. ¿Cómo te encuentras físicamente? ¿Tienes bien? Bien, recuperándome todavía. ¿Y Nacho? ¿Nacho qué dice? Muy bien, contento. Nacho dice que venga, vamos. Bueno, sí. Ahora... Es que mejor prefiero hablar del tema. Vale, pero estoy bien. Estamos bien y también los tres. Creemos que mejor iba a haber bodas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Todos con tranquilidad. Ahora como... Así son las cosas de la vida. Claro. Pero bueno. Pero sí que se va a seguir intentando, ¿verdad? Te voy a ver qué quiere que te pase la agenda. Todo está bien. Estoy bien y claro, estamos bien. Y ahora estoy con tranquilidad. Y bueno, las cosas de salud, ya sabes, van con calma, pues no es agradable. Pero bueno, hay que continuar. Además, tú tienes el apoyo sobre todo de tu familia también, tu mamá. Y te habrá mimado un montón. Bueno, desde el cielo. Mi madre desde el cielo. Bueno, perdón. No te preocupes. No te preocupes, que tengo un equipo allá arriba, vamos, bastante grande. Mi madre, mi padre. Se me acuerda de ella perfectamente. ¿Te acuerdas, no? Sí, por ejemplo. Ahí están. Así que están todos juntos. Vale. Tranquila. Bueno, me voy a estudiar un poquito. Venga, anda. Que nadie es tarde. Hasta luego, guapa. Gracias. Gracias.